Bueno, pues, situaciones tan graves como presuntas desapariciones de personas, embarazos forzados, además de menores de edad, la posible venta de los bebés producto de esos embarazos, explotación sexual, amenazas de muerte, castigos extremos, son algunos de los delitos que se suman a lo que ya se ha venido denunciando en el albergue Ciudad de los Niños de Salamanca, faltas que nunca han sido investigadas, no obstante que hay supuestamente una permanente vigilancia del DIF estatal, según lo ha dicho, bueno, pues el director del DIF, pero también voceros del gobierno del Estado, como hoy el director de Comunicación Social Enrique Avilés, nos explica que habiendo esta vigilancia esté pasando lo que estamos sabiendo ahora y que solo fue posible después de la intervención del Poder Judicial Federal a través de la resolución de un amparo a cargo de la juez novena de Distrito en Irapuato. Las posibles responsabilidades del sacerdote Pedro Gutiérrez parecen quedar ocultas bajo un manto de protección de políticos importantes, poderosos en Guanajuato en los últimos años. Destacan Vicente Fox, ex gobernador y expresidente de México, Juan Manuel Oliva, el anterior gobernador, Juan Carlos Romero Hicks, quien tenía a través de su familia un gran vínculo con el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, e incluso el actual, Miguel Márquez Márquez, quien se ha resistido lo más que ha podido a que intervengan en forma institucional instancias como la Procuraduría de Justicia del Estado, pues ya no a ver qué está pasando, sino a investigar propiamente la presunción y la evidencia de delitos, no contra cualquiera, contra niños, contra niñas y contra adolescentes en estos albergues, que gozaban de gran prestigio social, hay que decirlo, pero que uno no sabe lo que hay detrás de esas paredes hasta que empiezan a sacar los muros, como ocurrió con esta investigación judicial. Ya había indicios, ya había denuncias anónimas, incluso denuncias ante instancias ministeriales que nunca habían prosperado. Al respecto, y sobre todo a la actividad que hubo hoy en torno a este tema, una rueda de prensa en la Ciudad de México para pedir la atracción por parte del gobierno federal de este caso, está conmigo Kenia Velázquez. Kenia, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Pues sí, muy importante lo que pasó hoy, se dio una rueda de prensa en la que participó Redim, con Juan Martín Pérez García, que es el director, estuvo Rebeca Guayo de parte de NIMA, Centro de Defensa de Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes en Guanajuato, y bueno, fue solicitar, presentaron más evidencia. Ya habíamos platicado un poco esto de que NIMA había ido a Salamanca, nos compartieron el informe, y bueno, ellos estuvieron hablando directamente con personas que están ahí con algunos funcionarios, y hay cosas muy preocupantes. Mira, hay varios testimonios que ellos levantaron, no solo de que las niñas eran víctimas de violencia sexual por parte de este señor Martín Bermúdez, auxiliar del sacerdote, del propio sacerdote, sino que hay una persona que cuenta que a una niña familiar suyo le resultó embarazada en el albergue, y cuenta que llegaban amigos del sacerdote que les mandaban llamar a las chicas que le decían a ver, y ahí los amigos escogían a alguna de las chicas de las que, bueno, eran abusadas sexualmente. Evidentemente, bueno, pues no tenían ningún cuidado con estas niñas, resultaban embarazadas, y hay testimonios que dicen que apenas si estaban dando a luz cuando ya tenían unos padres adoptantes que dicen que a cambio de dinero, pues se llevaban a los bebés. Lo dicen en un informe de una organización no gubernamental que tiene una metodología para investigar, pero no es solamente una versión para que quede claro. Y, por ejemplo, hay el caso de una niña que se dio cuenta de que le iban a quitar a su bebé, logra escapar, la localizan Martín Bermúdez y la amenaza de muerte. Dice, de todas formas voy a ir por ti y te voy a matar. Esa niña no es tuya, es de nosotros. Pertenece a la ciudad. Y, bueno, por miedo regresó. O sea, pero el grado de violencia que se deriva de los testimonios de cómo vivían ahí hace inconcebible que el gobierno de Guanajuato quiera seguir cerrando los ojos a lo que pasa. A ver, hay un caso que a mí me gustaría, porque hoy, bueno, se dio a conocer. NIMA pidió que la Procuraduría Federal de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes atrajera el caso que ya habíamos reportado aquí en Zona Franca de desaparición de dos chicas de San Luis de la Paz que estaban albergadas en uno de estos sitios de Ciudad de los Niños y que están desaparecidas y que a nadie le ha importado este asunto. Esto pasó en febrero. A la luz salió en abril de este año cuando una regidora del PRI dijo a ver, hay unas niñas desaparecidas y a nadie más le importó. Habían sido recogidas de su familia donde sufrieron abusos por la instancia municipal en San Luis de la Paz. Mira, de una no se sabe. De hecho, NIMA dice ni siquiera sabemos el nombre de las niñas sus edades. Sabemos que una de ellas estaban bajo el resguardo del DIF y que bueno, fueron llevadas allá. De la otra no tenemos ni información cuál es su situación jurídica. No se saben los nombres ni nada. Ellos encuentran de que el padre Pedro fue a poner una denuncia por desaparición, que no pasó nada. Y bueno, después una funcionaria Aida Benítez, directora del Centro Multidisciplinario para la Atención Integral de la Violencia en San Luis de la Paz, dejó pasar el tiempo. Ella fue la que detectó esta desaparición. Dejó pasar el tiempo y ya después fue a pedir, a levantar una denuncia, ella por el delito de ocultamiento de un menor de edad. Pero bueno, hay denuncias en torno a esto que no se han investigado. Queda claro una especie de renuncia de instancias oficiales que están obligadas por ley, por tratados internacionales a cuidar los derechos de las niñas, niños y adolescentes que están evidentemente escabullendo el bulto en estos casos. Sí. Como ocurre con el DIF de San Luis de la Paz o esta instancia de protección. Como ocurre en Salamanca con el propio DIF y también con la presidencia municipal. Y como ocurre con el gobierno del Estado de Guanajuato y sus diversas instituciones, incluyendo el DIF, la Procuraduría que depende del DIF de protección a los derechos de los niños y la Procuraduría de Justicia centralmente. Hoy, en la entrevista con Carmen Aristegui en la que participé junto con Juan Martín Pérez, hubo una réplica de parte del vocero del gobierno del Estado, el director de comunicación social, Enrique Avilés, donde habla de muchos temas que no se han hablado en Guanajuato. Enrique Avilés dice que hay siete casos de niños con golpes, con malos tratos. Un caso de una niña que sufrió tocamientos. Es más, Avilés incluso, desconociendo el lenguaje de género, dice que no hay abusos, solo tocamientos. Ya un tocamiento es un abuso. Y no sabemos si de esto ya se levantaron carpetas de investigación. No lo supo decir. Él dice que sí, no dice cuántas. El procurador no hablaba del tema. A nosotros que hemos insistido no nos han dicho absolutamente nada. No sabemos también si hay una investigación porque se tendría que llevar en secreto. existe un serio ánimo de protección al sacerdote Pedro Gutiérrez Farías. Hoy en la entrevista... Nada más, déjame terminar. No se puede explicar si no es desde el más alto nivel del gobierno estatal. Hoy en la entrevista insistió varias veces a Avilés en eso, en decir, no, los niños no hacen referencia al padre. Siempre fue así. No, nadie señala al padre. Ellos saben dónde está. Es sorprendente que es lo mismo que dijeron hoy las organizaciones en esta rueda de prensa que no se haya citado a comparecer al sacerdote ni a sus empleados. Hay muchas... hay muchas preguntas. Miren, en el informe de Nima se relatan cosas muy graves. Por ejemplo, la gente de Nima habló con Jorge Alberto Santos López, subprocurador de servicios jurídicos y atención a centros y organizaciones de asistencia social que estaban en uno de los albergues y entonces, bueno, relata Nima que le preguntaron oye, ¿cuántos niños han salido del albergue? Y dice, no ninguno. Recordemos que el funcionario del DIF, el director Alfonso Borja, dijo que, bueno, que habían puesto, habían pedido ayuda a seguridad pública para que no se sustrajeran niños y tal. Un perímetro, dijo. Pero, bueno, después en esta, en este ir buscando testimonios y tal, Nima se encuentra con una señora que dice que a su nieta se la regresaron dos días antes, ¿no? Que llegaron y se, o sea, no se está cuidando. No hay protocolos. No, que es lo que Redim ha dicho, o sea, es evidente que no saben cómo atender a estos niños, o sea, no solo es regresarlos, no sabemos por qué estaban en el albergue y los regresan fácilmente. La primera evidencia es que el gobierno no está informando con claridad. Hoy Avilés sale a declarar en dos noticieros, por lo menos tenemos noticia de dos, Luis Cárdenas Palomino en MBS y Carmen Aristegui en Aristegui Noticias, porque se produjeron antes declaraciones de las organizaciones de la sociedad civil y también la intervención a mi cargo, ¿no? Sale a contestar, sale reactivamente, pero el gobierno no ha informado qué está ocurriendo en Ciudad de los Niños, qué protocolos están siguiendo, cuántos niños están ahí. Señalo otra contradicción, la sentencia de la juez Carla Macías habla de 134 niños registrados bajo el apellido del sacerdote Pedro Gutiérrez y de la monja Hortencia Jiménez. Después el secretario de gobierno cuando se le preguntó si se estaba investigando esto en las oficinas del registro civil de Salamanca donde ocurrieran estos registros ilegales porque no se le puede cambiar el nombre a una persona solo porque alguien lo quiere si no hay un proceso judicial Rodríguez Junquera secretario de gobierno de Guanajuato señaló que esto había ocurrido hasta 2006 que 2006 era el límite temporal que estas adopciones habían ocurrido antes de 2006 sin embargo hoy ante Carmen Aristegui Enrique Avilés dice que hay nueve niños si no me equivoco nueve niños que han tenido este cambio de apellidos niños que están viviendo en el albergue hoy o sea niños que en 2006 no habían nacido siquiera hace 11 años algunos de ellos en todo caso porque se habla de niños hasta de 17 años entonces esto no se tiene claridad manejamos diversas versiones porque el gobierno lo ha informado de diversas maneras entonces aunque se habla de transversalidad parece más bien desorden a lo que nos estamos enfrentando eso se ve que no hay la capacidad hoy habla el DIF hoy habla el Secretario de Gobierno hoy habla el Director de Comunicación Social bueno pues debería nombrar a un vocero que dé una claridad a toda esta información y además imagínate o sea no solo el vocero parece que cada quien está trabajando por su parte cuando entrevistamos al Director del DIF él no supo decir cuántas carpetas de investigación se habían abierto y es que no era su tema que eso era tema de la o sea pues ellos están atendiendo a los niños y hay que decir algo NIMA dice que no saben dónde están estos 134 niños que se hablan en la sentencia no se ubica su paradero entonces bueno son cosas cada vez van saliendo más delitos que se cometieron se ve más desorden resulta evidente que bajo la protección política que gozaba el padre hizo lo que quiso sin respetar las leyes con estos niños sin respetar los derechos de los propios niños cambiarle el nombre a un niño es hacer que su familia le pierda el rastro son adopciones que podrían también ser catalogadas ilegales porque no siguen un proceso y estando el DIF como se dice que está al pendiente de los albergues no se entiende cómo a lo largo de los años permitieron esto bueno a ver eso también decía el vocero que el DIF está súper cuidadoso y que revisan los albergues recordemos que en una pregunta que yo hice directamente vía la unidad de transparencia no supieron decirme cuántos albergues hay en Guanajuato no hay un censo y tampoco menos saben cuántos niños hay en estas casas hogar la situación queda en evidencia en todos los detalles porque se dice el DIF hacía visitas periódicas para supervisar el buen funcionamiento el buen trato el respeto a los derechos de los niños pero ahora se dice que en la intervención de hace dos semanas tuvieron que hacer una remodelación una limpieza general atender que las cocinas estaban sucias que había muchas habitaciones donde dormían los niños que no estaban en condiciones higiénicas que había deterioro entonces tú dices bueno esto no es posible si se me está presumiendo que hay evaluaciones periódicas y supervisiones periódicas en un año no pasan tantas cosas y yo no sé si esta limpieza que hizo el DIF fue después de que se hicieran peritajes digo porque hay muchos delitos ahí parece que le están ayudando al sacerdote a cubrir lo que pasaba antes ahí exacto que es otra de las sospechas por las cuales en la rueda de prensa de hoy se le exige y se le pide y se le exige a la Procuraduría General de la República y hasta su Procuraduría que es especializada ¿no? si en atención de niños, niñas y adolescentes no sé si es de delitos contra niños, niñas y adolescentes o solamente así se les pide que intervengan en Guanajuato ya existe el antecedente de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya tiene una inicial intervención todavía muy tibia a través de la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos bueno pues así está este caso a contrapelo de lo que las autoridades parecieran pretender el tema no muere el tema sigue vivo en buena medida gracias al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil como NIMA como Redim y como otras una entidad latinoamericana de albergues de niños que hablábamos hace unos días es la Procuraduría Federal de Protección a niños, niñas y adolescentes bueno entonces pues hasta que no empiecen a pasar cosas en verdad serias tendremos que seguir insistiendo en este tema no es solamente el caso de una albergue en Salamanca son varios centros de acogida en varios municipios de Guanajuato y parece que la intervención del DIF se limita únicamente a lo que serían las oficinas o la sede central de Ciudad de los Niños el caso toca también a Morelia, Michoacán intervendría ahí otra entidad federativa y esto también justifica que la Procuraduría General de la República intervenga si tienen noticias de que esto puede ocurrir en esta misma semana bueno estaremos pendientes si y hay que recordar que Redim ya envió este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a las a la UNICEF a las oficinas de la ONU que atienden las problemáticas de niños entonces bueno si el gobierno federal también demuestra incapacidad para atender esto como bueno la CNDH es independiente pues pero si la CNDH se está apoyando en la Procuraduría Estatal pues no va a haber grandes avances entonces no quedaría más remedio que participe en organismos internacionales y una vez más presión en el gobierno mexicano eso está pasando en Salamanca Guanajuato ante el silencio de muchos políticos lo más que han atinado de decir es que respetan mucho la labor del padre Pedro y que de ahí en más pareciera que no quieren enterarse de nada a mí yo le he preguntado vía Twitter al senador Juan Carlos Romero Hicks que bueno además quiere ser presidente y a mí me parece presidente de la república a mí me parece muy serio que guarde silencio en un caso como este o sea bueno pues entonces que él tiene una relación personal él y su familia con el padre Pedro Gutiérrez varios de sus hijos han llevado a cabo ahí sus primeras comuniones bueno sería importante que hoy saber qué opina puede ser que nunca se haya dado cuenta de lo que está pasando puede ser que quiera enterarse más pero lo que nos vale es ese silencio culposo y también bueno el congreso no es hay una comisión de derechos humanos y de atención a grupos vulnerables hasta el día de hoy no ha dicho esta boca es mía lo preside por cierto una diputada del PRI pues bueno vamos a esperar a ver qué más pasa bueno quería muchísimas gracias por aquí nos veremos con este tema próximamente sí